¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge y te doy la bienvenida a mi canal. ¿Qué? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Mirar, hoy os voy a explicar y enseñar cómo podéis descargaros gratuitamente la aplicación o la app de la Seguridad Social. Supongo que ya la tendrás descargada. Y si no la tienes aún instalada, yo te voy a enseñar dónde la puedes conseguir. Ya que con un solo clic vas a tener en tus manos la aplicación de la Seguridad Social, con la cual vas a ahorrar tiempo, agilizar los trámites y lo que es más importante, vais a estar notificados y avisados de cualquier movimiento de tu Seguridad Social. Pero además, a través de esta app, también puedes obtener certificados, consultas e informes personales de la Seguridad Social. Pero espera, que también puedes obtener cita previa para trámites en oficinas de la Seguridad Social. Del mismo modo, puedes obtener información de contacto de las diferentes entidades gestoras de la Seguridad Social. Y es que incluso a través de esta aplicación, vas a poder consultar las oficinas más cercanas a tu ubicación actual. Y además, tener acceso mediante enlace a los principales sitios de la web de información de la Seguridad Social. Pues bien, mirad, lo mejor que vamos a hacer ahora es ver dónde la vamos a descargar y recordar, es gratuita. Venga, manos a la obra. Y para ello y como es normal, vamos a acceder a esta aplicación a través del buscador. Así que vamos a teclear Seguridad Social, o bien tecleando app Seguridad Social para ir directamente al enlace. Pero yo os voy a enseñar cómo lo tenéis que hacer bien, directamente entrando en la página de la Seguridad Social. Venga, así que para ello tecleamos Seguridad Social y hacemos clic en enlace. Bien, ahora ya estamos dentro de la página de la Seguridad Social. Pues bien, lo que tenemos que hacer es ir a la parte inferior de esta página, justo al final, donde vamos a encontrar un enlace. Y hacemos clic en este pequeño enlace donde dice Seguridad Social Móvil. Venga, hacemos clic. Muy bien, ya estamos dentro de la página donde vamos a encontrar toda la información sobre esta aplicación y además vamos a poder descargarla. Pues bien, como podéis ver, en la parte superior de esta página tenéis una serie de enlaces. Uno dice Portada, otro dice App, Descargas, Documentos, Enlaces y RSS. Pues muy bien, lo que queremos nosotros es descargar esta aplicación para llevarla a nuestro móvil. Pues así que naturalmente vamos a hacer clic donde dice Descargas. Venga, hacemos clic. Bien, ahora en esta página tenemos dos versiones disponibles para descargar. Una a través de la App de Market y otra a través de Google Play Store. Y tenemos tres enlaces disponibles. Para descargar para tablet, para smartphone o tablet y smartphone con sistema Android. Pero espera un momento, antes de que te marches, vamos a hacer clic aquí arriba donde dice App. Así que hacemos clic y accedemos a esta página. Pues bien, aquí podéis encontrar sobre todo lo que podéis hacer con esta aplicación de la Seguridad Social. Y un poquito más abajo de esta página podéis encontrar dos enlaces de QR para descargaros vuestra aplicación a través de la App Store o a través de Google Play Store. Bueno amigos, ahora ya sabéis dónde podéis descargar esta aplicación totalmente gratuita para estar avisados y notificados. Ah, y una cosa, recordad. Cuando os descarguéis la aplicación, recordad activar las notificaciones. Eso sí, deberéis de proporcionar vuestro número de teléfono y estar registrados en la plataforma. Solo tenéis que seguir los pasos. Pues bien, ya solo me queda despedirme de todos vosotros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias. 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 Gracias.